Gracias a todos los que lo acompañan allá en la presidencia en el Palacio de Milaflores. Comandante Presidente, le informo que aquí en la primera entrega han sido beneficiadas 660 familias con el bono solidario. En este momento en tres parroquias y podemos decir que en la Unión Educativa Luis Castillo, en la Unión Educativa Corte de Surmita, en la Unión Educativa República de San Salvador, en el Congreso de Luz Machado, y han decidido el bono solidario. y bueno, aquí están con ellos celebrando porque ya tienen su tarjeta, su bono su tarjeta en él y bueno, una muestra de que el gobierno revolucionario cumple y está completamente comprometido con sus problemas, desde aquí también les puedo decir que tenemos ya mil mil cien planificados atendidos en los centros militares en los centros de aquí de la